DJ Murciano Incesion Que dicen ese chamaco no te conviene, ese chamaquito a ti te engaña Que haga caso a la gente, que se lo mete en cizaña Que dicen ese chamaco no te conviene, ese chamaquito a ti te engaña Dicen que yo no te convengo, que yo no te sé valorar Que contigo me entretengo y lo que hago es jugar Pero no, tú sabes que son comentarios Y de todo lo que dicen te demuestro lo contrario Pero no hagas caso, y te vamos a demostrar que no es fracaso Que la vida es una sola y hay que dar paso Con las cosas del amor beso y abrazo Pero no, pero no hagas caso, y te vamos a demostrar que no es fracaso Que la vida es una sola y hay que dar paso Con las cosas del amor beso y abrazo Yo no sé por qué te dijeron de mí Pero tú no eres la misma a la cual yo conocí Ay, yo no sé por lo que te contaron de mí Pero tú no eres la misma a la cual yo conocí No le hagas caso a la gente, que solo meten cizaña Que dicen ese chamaco no te conviene, ese chamaquito a ti te engaña No le hagas caso a la gente, que solo meten cizaña Que dicen ese chamaco no te conviene, ese chamaquito a ti te engaña Sabes que te quiero y que no te fallaría Para mí no eres un juego, si eres tú la vida mía Yo le voy a dar solo rumor y solo sígueme Pero tú que te enamores como te enamores Sabes mi amor yo no te fallaré Y mientras pase el tiempo a tu lado estaré Sabes que no tendré Me han pasado muchas cosas, pero tú eres lo mejor baby Tú eres mi baby Pero no hagas caso, juntos vamos a demostrar que no es fracaso Que la vida es una sola y hay que dar paso Las cosas del amor, beso y abrazo Pero no hagas caso, juntos vamos a demostrar que no es fracaso Que la vida es una sola y hay que dar paso Las cosas del amor, beso y abrazo Yo no sé, que te dijeron de mí Pero tú no eres la misma a la cual yo conocí Ay yo no sé, que fue lo que te contaron de mí Pero tú no eres la misma a la cual yo conocí No le hagas caso a la gente Que solo meten cizaña Que dicen ese chamaco no te conviene Ese chamaquito a ti te engaña No le hagas caso a la gente Que solo meten cizaña Que oí la voz del coche biónico La luz del diamante Ese chamaquito a ti te engaña Bienvenido a Mala Juta Legación